Un suave, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si en un nuevo video de Cyberpunk 2077 Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con estos poderosos videos sobre armaduras gratis en Cyberpunk Y bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a como conseguir un kit de la armadura nómada Y bueno, también aparte de eso, ya sabes como en el anterior video, te voy a enseñar a como conseguir mas de 3000 o hasta 6000 de armaduras Así que quédate pendiente, quédate pendiente que va a estar buenardo lo de hoy Pero bueno, recuerda que si tu quieres ir viendo videos de Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Immortal Phoenix Rising, Among Us, Fall Guys y muchísimas otras cosas Allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame que te pareció la armadura nómada en Cyberpunk Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora si empecemos hablando sobre la poderosa armadura nómada O bueno, la que yo considero la armadura nómada porque se ve muy nómada con lo que vemos en Cyberpunk Y bueno, con una que otra cosita extra que te voy a dar en este video En sí, me faltan algunas cosas como el sombrero o la parte de arriba que sea de modo legendario Porque no he encontrado, créeme que no he encontrado en el mapa Y pues tampoco con lo que ustedes me han dicho, tampoco he encontrado pues alguna cosa legendaria Entonces, si tú quieres tener el kit completo legendario Te recomiendo al 100% que te pases a mi anterior video del kit corpo Para que bueno, al menos consigas la boina legendaria Y bueno, tengas tu kit completo, aunque se va raro tu personaje y se vea como extraño, ¿no? Pero bueno, en sí, esta es una armadura que literal la puedes conseguir desde el principio del juego Al igual que la de corpo, todas las puedes conseguir desde el principio del juego Y créeme que no te van a costar casi nada de trabajo en conseguirlas No tienes que matar a nadie, solo tienes que pasar caminando, conseguirlas y listo Pero bueno, recuerda que para sacarle el mayor provecho a estas armaduras Siempre tenemos que ir con la idea de conseguir 4 espacios de mods en cada una de las partes de la armadura Y bueno, si tú no has visto mi anterior video, te voy a decir por qué Porque cada pieza de armadura legendaria tiene, por así decirlo, derecho a tener 4 mods Y bueno, al nosotros tener 4 mods, con eso podemos equiparle un mod que te voy a enseñar al final del video Y con el cual podemos llegar a tener bajita la mano de 3000 a 6000 puntos de armadura Y volverte invencible en el juego Pero bueno, por si tú todavía no sabes cómo hacer este método Para poder conseguir los 4 mods en cualquier armadura, vamos a verlo La verdad es muy sencillo este método Lo único que tienes que hacer es acercarte, literal, acercarte a esa pieza legendaria que te encuentres en la calle tirada en una caja, etc Guardar tu juego de forma manual Y al instante, volver a entrar con ese guardado manual a tu juego Una vez que haces esto, se genera un re-roll en los stats y en los mods que te va a otorgar esa pieza cuando tú la encuentras Entonces te recomiendo que hagas esto tantas veces sean necesarias Hasta que consigas las 4 partes de mod libres O bueno, los 4 mods que ya te debe traer equipados La playera, el sombrero, los lentes, lo que tú estés buscando, lo que te enseñé en este video Yo sé que algunos me van a decir, pero tíos, haga nada más no me sale Te entiendo Yo me acuerdo perfectamente que para poder conseguir, creo que las botas legendarias de este kit Que yo las conseguí con 4 espacios de mod Me tardé aproximadamente una media hora en que me saliera ya las botas con los 4 espacios Entonces ten mucha paciencia, ten mucha paciencia, pero créeme que vale mucho la pena Que consigas la mayor parte de las armaduras con 4 espacios de mods Porque bueno, te da más libertad de poder darle una mayor personalización a B Y bueno, que vayas directamente a como a ti te gusta el personaje o lo que buscas Pero bueno, nada más antes de empezar Junté algunos otros clips de otras armaduras y decidí meterlos en este video Para que bueno, no fuera, pues por así decirlo, raro un video después de un minutito Nada más enseñarte alguna que otra armadura Entonces si yo consigo encontrar algunas partes de armaduras Para que bueno, se vea como un kit completo diferente Te haré otro video aunque sean de estas mismas armaduras O una que otra aquí diferentita, va Pero bueno, empecemos con una ubicación donde vamos a poder conseguir Dos chamarras legendarias Y dos chamarras legendarias, vamos a verlo Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Excelente ubicación, ¿verdad? Y ahora, ¿qué te pareciera tener unos lentes poderosos? Unos lentes nómadas poderosos Vamos a ver cómo se consiguen Y ahora, ¿qué te pareció? Ahora vamos a la ubicación de algo que, bueno, yo nunca lo había visto Y agradezco que me pasaron el clip de dónde se consigue esto Que es un monóculo de un ojo Que es como la cosa que usa los Saiyajins Así como de un ojo que te lo cubre completamente Y bueno, vamos a ver cómo se consigue Ahora vamos a conseguir una playera legendaria Es una playera legendaria que va a quedar perfecta Con el kit nómada que te voy a enseñar al final Vamos a ver cómo se consigue Vamos a ver cómo se consigue ¿Recuerdas que te hablé sobre las botas que me tardé tanto tiempo en conseguirlas con 4 espacios de mods? Pues bueno, te voy a enseñar cómo conseguí esas botas Yo sé que tú eres fan de los tenis, entonces aquí te viene una poderosa ubicación sobre cómo conseguir unos tenis legendarios ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! Y bueno, ¿creías que habíamos acabado con los tenis? No, 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 no Tenemos otra ubicación para otros tenis ¡Vamos a verlo! ¡Oye, despacio! ¿Por qué no? Unos buenos pantalones que van a quedar perfectos con tu kit nómada para que te veas bien poderoso Vamos a ver cómo se consigue Y bueno, como yo te mencioné, estoy pensando en hacerles un video sobre un kit de policía Pero bueno, me faltan algunas piezas para poder hacerles el video Pero de mientras, aquí tienes cómo se consiguen los pantalones de policía ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Y bueno, por último, la cereza del pastel para el kit nómada Un chalequito, un chalequito bien mamalei que créeme que te va a encantar Vamos a ver cómo se consigue Y bueno, si te das cuenta Este es el kit nómada al final Lo que yo estoy usando como el kit nómada Y que bueno, creo que queda perfectamente El sombrerito, déjame decirte que te voy a deber dónde se consigue Porque no recuerdo dónde lo encontré Pero bueno, le da un toque chistoso Le da un toque chistoso Así que te prometo investigar dónde conseguí este sombrero Para que bueno, lo puedas conseguir Y bueno, te veas igual de mamalei que el Visaga Y bueno, ahora viene la parte importante Cómo conseguir ese 3000 o 6000 de armadura que yo te dije al principio del juego Y bueno, esto se consigue de una manera muy sencilla Y es mediante un mod que se llama Armadillo El mod Armadillo lo que hace es que según el rango O bueno, la rareza que tenga este mod Nos va a dar un mayor aumento de armadura Esto puede ir desde los 90 hasta los 350 puntos creo Pero bueno, aquí la idea es conseguir el mod Tanto épico como legendario Y equipárselo a los 4 espacios de cada uno De los mods que tenemos en cada una de las partes de estas armaduras Una vez haciendo esto vas a ver un incremento bestial en tu armadura Y créeme que te vas a volver inmortal El daño que te hagan los enemigos la verdad va a ser muy muy poco Y la única forma en que te puedan matar realmente es mediante hacks Pero bueno, como ya te lo he mencionado antes Hay dos maneras de conseguir el armadillo Una es mediante comprándolo Y otra es crafteándolo Vamos a ver primero cómo se compra Y bueno, nada más como un pequeño tip Si no te aparece el mod de armadillo en esta tienda Lo único que tienes que hacer es alejarte Adelantarte 24 horas Y acercarte de nuevo con esta persona hasta que aparezca el mod Créeme que aparece muy rápido Entonces no vas a tener ningún problema con esto Ahora, si tú quieres conseguir el armadillo Para que tú lo puedas craftear Y con ello tener por así decirlo asegurado Casi siempre tener mods épicos o legendarios Tenemos que conseguir el blueprint Para poder crear este armadillo en esta ubicación Yo,GO,GO Y bueno, aunque no lo creas Todavía faltan algunas cosas Y todavía faltan algunas cosas Para que, bueno, podamos sacarle provecho a todo esto Y es que tenemos que conseguir ciertas habilidades Para que, bueno, aparte de que se nos pueda Aumentar la probabilidad de poder crear Objetos de mayor nivel Aparte se nos dé un objeto gratis Que es el que nos va a dar el boost Para que podamos tener un armadillo de nivel mayor Y bueno, si te das cuenta Una vez que yo entro y veo que tengo una gran cantidad De armadillos épicos Lo que tengo que hacer es irme directamente a un cajero Y clonarlos, sí, duplicarlos con el método Que ya te enseñé ¿Esto para qué? Para que no tengamos ese problema de que, bueno Tenemos que ir a buscar otro armadillo Y otro armadillo Sino que ya los vamos a tener ahí Predeterminados Para nada más duplicarlos Y bueno, ponérselos a cada una de las armaduras Que nosotros tengamos en el juego La verdad es algo muy, muy sencillo Pero bueno, dime ¿Qué te pareció tener esta increíble armadura nómada? A mí me gusta Me gusta el estilo que trae Y bueno, no te preocupes Que voy a seguir buscando una que otra armadura Para seguirte trayendo videos de armaduras Aquí en Cyberpunk Pero bueno, como siempre Recuerda que si este video te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo al tío Saguinha A seguir creciendo Si allá abajito Le das en el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno, me comentas ¿Qué te pareció la armadura nómada? Sí, nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Vámonos!